Vamos a presentar la conclusión de este glorioso matutino, voy a invitarle que tome la Biblia y la abren en el capítulo 18 del libro de Génesis Estudiaremos del versículo 14 y el verso número 15, repito capítulo 18 del libro de Génesis Versos 14 y 15, ya el pastor Alíur está preparado para exponer la palabra del Señor La lectura la va a tener nuestro hermano José Teófilo David, pastor anciano de la ciudad de Guanare, adelante pastor Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo y él dijo, no es así sino que te has reído Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por la lectura de tu palabra cuando nos disponemos a escuchar la tercera enseñanza del día de hoy Te pido que utilices a tu siervo el pastor Alíur en el nombre de Jesucristo, amén Hay para Dios alguna cosa difícil, fue la pregunta que Dios mismo está haciendo aquí Porque acá encontramos, dice en el verso 1, apareció Jehová en el encinar de Manre Es decir que Dios mismo está aquí, entre estos ángeles también está el Señor, está Dios Y es el momento, usted nos viene siguiendo en estos matutinos Usted ha oído lo que hemos estado hablando, como estos varones, ángeles Llegaron a la casa de Abraham Y como Abraham los atendió, les preparó el mejor becerro, la mejor comida Todo bien preparado, eso es una ofrenda Y como luego después de esta actitud de Abraham El Señor le promete un hijo a Abraham Le prometen a través de Sara, porque ya él tenía uno con Agar, la esclava A través de Sara va a tener uno Sara no está en esos momentos allí adentro, allí afuera Sino que está dentro de la tienda Y el Señor preguntó, el Señor preguntó, ¿dónde está Sara? Una pregunta, ya el Señor la había tratado con Abraham muchas veces Pero con Sara no Y en esta ocasión, el Señor preguntó por Sara Y dice la escritura, que cuando el Señor soltó la promesa De que iba a dar a luz un hijo Sara Entonces Sara, se comenzó a reír allí adentro de la tienda Y es entonces cuando el Señor preguntó, ¿por qué se ríe Sara? Y ella dice, no me he reído Y el Señor dice, te has reído diciendo, ¿será cierto que voy a tener un hijo? Que voy a quedar embarazada Realmente quiero decirte que aunque tú te rías De los sueños que Dios te da Dios los va a cumplir, incluso por encima de tu incredulidad Dios va a obrar, como lo está haciendo con Sara Sara le dice, no, pero es Dios mismo que está allí Él la vio, el Señor lo ve todo Y el Señor le hace una pregunta ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para el Señor algo difícil? Para Dios no hay nada difícil No solamente no hay nada difícil Sino que la escritura dice en Lucas capítulo 1 Que nada es imposible para Dios Todo es posible para Dios Para el Señor no hay cosa difícil Para el Señor los milagros es cosa de todos los días Como dijera alguien, ni hay cosa difícil Ni hay cosa fácil Dios es Dios Hace los milagros todos los días Es más, Él se deleita en hacer milagros Por eso cuando Cristo anduvo en la tierra La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Él se deleita en hacer milagros A veces pensamos, será que el Señor quiere o no quiere No, Dios se deleita en hacer milagros Los milagros es cosa de todos los días Hoy viene un milagro hacia ti Dios hace milagros Dios es un Dios que se deleita en hacer milagros Por eso la escritura dice que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de aquellos que le buscan La palabra galardonador quiere decir que Él hace milagros Él da recompensa, Él hace maravillas Y la pregunta que el Señor hace Y es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No hay ninguna cosa difícil Todo es posible para Dios Él puede desaparecer el cáncer donde esté Así esté donde esté Donde esté metido el cáncer Quizás en el páncreas Quizás allá La próstata Yo no sé dónde pueda estar ese cáncer Pero donde esté Él lo puede sanar Él lo puede desaparecer Él es un Dios de milagros Para Él no hay cosa difícil Amigo, amiga que estás escuchando Él puede sanarte No importa el nombre de la enfermedad No importa el problema No hay abismo tan profundo Donde Dios no pueda levantarte No hay valle tan oscuro Donde su luz no pueda penetrar Él puede hacer el milagro Él puede hacer maravillas Para Él no hay cosa difícil Para Él no hay nada imposible No importa cuál sea tu enfermedad Él puede sanarte en esta hora Tan solo cree Hay una condición Cristo dijo Si puedes creer Para el que cree Todo es posible Así que en esta hora Si tú crees Si tú crees Él puede obrar el milagro Él pregunta ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? En este caso Porque estaba prometiendo un hijo A una pareja de casi 100 años Y a la mujer Sara le causó risa Esta promesa del Señor Y quizás hay promesas Que parece que causan risa Es más Hay promesas en la Biblia O palabras proféticas Que a veces A veces pueden parecer Incluso burlas ¿Se acuerdan cuando el profeta Le dijo a aquella mujer Vas a tener un hijo Y la mujer dijo No se burle de mí El profeta El varón de Dios Ya pensó que se estaba burlando A veces hay cosas Que Dios promete en la Biblia Que para algunos Les puede causar risa Y para otros Puede parecer burla Pero para el Señor No hay cosa difícil No hay nada imposible Todo es posible para Dios Y todo es posible Para aquel que le cree Así que en esta hora En este momento Yo quiero terminar diciéndote Cada milagro tiene un nombre Y hoy hay un milagro Con tu nombre Hoy hay un milagro De Dios Para ti En esta hora Que Dios nos bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Devote a Dios Valencia Para ti Que Dios nos bendiga Con tu nombre Y hoy hay un milagro Que Dios nos bendiga